Cordial saludo, Maestro Leymartin. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimientos también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancourt. Maestro Leymartin, pasos que le pueden ayudar a convertir el éxito en realidad. Sus pensamientos forjan su destino. Hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Dele rienda suelta a su imaginación. No permita que nada le estorbe. Hay que avanzar y frente a los problemas enfocarse no en el problema sino en la solución. Marque metas claras y con valor concéntrese en ellas día a día. Regla 4. Ahorre el 10% de lo que gane y la regla 5. Tenga siempre presente que las ideas no sirven para nada si no hay acción. Ese tema del ahorro lo recomiendan muchísimo los especialistas y los expertos. Bueno, me encontré una nota supremamente interesante y dice que caminar regenera el cerebro, alivia la tristeza y el estrés. Si te sientes triste, preocupado o ansioso, uno de los mejores remedios naturales es caminar. Aléjate literalmente de la fuente del problema y sumérgete en un entorno natural. No hay nada mejor que una agradable caminata para aliviar el dolor, deshacerse del estrés acumulado y recargar las baterías. De hecho, se sabe que el ejercicio y caminar en particular es una excelente terapia para el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Se ha demostrado que caminar a un ritmo sostenido favorece la liberación de endorfinas, hormonas que nos hacen sentir felices y relajados al tiempo que reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Además, los neurocientíficos de la Universidad de Princeton creen que los efectos de una caminata saludable van más allá de la producción momentánea de algunos neurotransmisores y creen que caminar regularmente puede incluso ayudar a regenerar el cerebro al ayudarnos a enfrentar mejor y con menos estrés, los problemas cotidianos. Este es un ejercicio que yo hago mucho que es caminar, pero una recomendación que ya debemos tener en cuenta y lo dicen los científicos de Princeton. Dicen que se debe caminar, pero de manera sostenida, es decir, un poco más rápido que una caminata como cuando uno está viendo vitrinas en los centros comerciales, que ese es otro de mis hobbies, ir a ver vitrinas a los centros comerciales. Casi nunca compré nada, pero sí veo las vitrinas y camino. Pero cuando uno está en un centro comercial, la caminata es muy lenta. Esa no es la caminata que nos conviene. La caminata por las calles es una caminata más rápido de lo normal, de tal forma que se puedan producir las endorfinas. Las neuronas calmantes en el cerebro. Estos investigadores trabajaron con dos grupos de conejillos de indias. Un grupo permaneció activo y el otro destinado a una vida sedentaria. Después de caminar, los científicos analizaron sus cerebros y descubrieron que en los animales que habían estado haciendo actividad física, se activaron algunas neuronas que inhibían la actividad de las células nerviosas demasiado excitadas. Luego agregaron un poco de estrés ambiental y encontraron la activación de las neuronas excitables en el hipocampo, una región del cerebro involucrada con las respuestas emocionales. Sin embargo, los animales que caminan podrían lidiar mejor con esta activación cerebral, ya que se activaron incluso las neuronas calmantes para evitar que el impacto de la situación fuera excesivo y para mantener el estrés bajo control. Todos los médicos con los que yo he hablado dicen, caminar es maravilloso, trotar es maravilloso, hacer ejercicio es maravilloso, nadar es maravilloso, jugar golf es maravilloso. Entonces, por favor, camine, que caminar le hace mucho bien al organismo. Otro tema en el cual tengo mucho interés. En la televisión internacional hay programas de anticuarios, de sitios a donde van personas con objetos muy antiguos y que no tienen ni idea cuánto valen. Y los dueños de esos negocios llaman a un experto quien analiza la obra, da precisiones, dice de cuándo es y dice cuánto cuesta. Hay muchas personas que tienen obras de arte y no saben cuánto cuestan. Pero también hay expertos que tienen el conocimiento y los contactos para averiguarlo y que pueden ayudar. Yo, por ejemplo, quisiera saber cuánto cuesta una pintura al óleo sobre lienzo del maestro Arsinaín Muñoz. Y otra, que es una obra del maestro español llamado Eduardo Chiguida. La obra se denomina Bejirari, Vigía, y es un agua fuerte sobre cobre en papel de Segundo Santos, hecho a mano. El tamaño del papel es de 20.5 por 12 centímetros. Oye, y la pregunta es, hola, ¿y ese señor Eduardo Chiguida quién era? Para mi cultura general, pues, ¿cómo les parece que este señor Eduardo Chiguida, en 1958 recibe el Gran Premio de Escultura de la Bienal de Venecia? En 1960 recibe el Premio Kardinsky. En 1971 es nombrado profesor de la Universidad de Harvard. En 1975 recibe el Premio Rembrandt de la Fundación Goethe. El alemán diseña el logotipo de la Universidad del País Vasco ese mismo año. En el año de 1976 recibe el primer premio del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno japonés en la décima bienal de grabado de Tokio por el Agua Fuerte Euskadi IV. En el año 1981 recibe la Medalla de Oro de Bellas Artes de Madrid. En el año 1983 el Premio Europa de las Bellas Artes en Estrasburgo. En 1984 recibe el Gran Premio de las Artes de Francia. En 1985 recibe el Kaiserring en la ciudad de Goslar. El premio Richard Wolff del Parlamento de Israel también lo recibe. En el año 1987 recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. También recibe el Premio Lorenzo el Magnífico de Florencia. En 1991 recibe el Premio Integral e Imperial del Japón. Y en 1994 es nombrado Académico de Bellas Artes de Madrid. En 1995 es nombrado miembro de la Academia de Boston y de Nueva York. Entonces la pregunta es, una obra que es un Agua Fuerte, que se llama Vigía, de este maestro Eduardo Chillida, ¿cuánto puede costar? A ver quién me ayuda con ese dato. Cualquier cosa me llama, si me puede orientar. Mi correo electrónico, conferencista, germandias, arroba hotmail.com. Mi WhatsApp, 322-218-7567. Cuando a mí me piden una orientación, yo la doy. Cuando tengo algo que enseñar, yo enseño. Porque estoy convencido también de otra cosa. Y es que el momento en el que más cerca está un ser humano de Dios, es cuando le ayuda a otra persona. Un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.